Hola, mi nombre es Laura Barrón y estoy trabajando en un proyecto que se llama Absentia. Es un proyecto que tiene que ver con un viaje de regreso, porque yo me fui en el 2003, emigré a Canadá y estuve viviendo ya 15 años. En algún momento de esos 15 años, bueno, digamos en los últimos 5 años, entonces comencé con la idea de regresar y la idea de regresar simplemente era un poquito como una fantasía, pero también siempre pensé que el viaje se inicia en el momento en que lo concibes, no necesariamente en el momento en que te subes al avión o lo que sea, ni en lo que viajes. Entonces, pues ese viaje inició entonces y el regreso no era nada más como venir e instalarme en México otra vez, sino tenía que ver con que yo, fueron tantos los años que me fui, que sí tenía como una necesidad de entender realmente desde otro lugar, el lugar de donde vengo, no sé, muchas cosas. Y comencé con la idea, se me ocurrió esta idea de hacer un recorrido por Sudamérica, bueno, por América Latina. Se convirtió más en Sudamérica, pero la idea era como ir conociendo toda América Latina.